Una semilla modificada genéticamente nos da como resultado una semilla transgénica. Los insectos van a las cosechas. Los agricultores usan plaguicidas muy potentes para ahuyentarlos. Los insectos mutan y desarrollan resistencias. Así tenemos super insectos. Entonces los agricultores para combatirlos aumentan la cantidad de plaguicidas. El viernes hacemos una marcha con la gente de ecología. Vamos a ser muchos. Última serie. Esa chica me miró cuando yo la miré. Estoy seguro. Lo que más me impresionó fue su mirada. ¿Por qué no le hablé? Soy un gil. Ah, sí seguro que tenía novia.